A ver, el ejercicio 1 de las hojas sí que lo hicimos en su día. Este ejercicio lo hicimos, pero por dinámica. Lo vamos a hacer ahora por energías. La pregunta era que este objeto, ¿con qué velocidad lo teníamos que lanzar para que llegara hasta aquí arriba? Sabiendo que en el plano horizontal tenía que recorrer 2 metros, que luego tenía que subir por una cuesta con una inclinación de 45 grados y que al final estaba a 5 metros del suelo. ¿Vale? Queríamos que subiera hasta aquí. La pregunta es con qué velocidad lo teníamos que lanzar para que consiguiera subir. El coeficiente de rozamiento era 0,25. Bueno, pues vamos a hacernos un dibujo. Un dibujo que hay que anotar cuando copiéis este problema, que es fundamental que pongáis los dibujos. ¿Vale? Vamos a necesitar la fuerza de rozamiento siempre. Luego siempre va a haber que pintar las fuerzas, tanto en el plano horizontal como en el plano inclinado. Vamos a recordar esas fuerzas. La primera siempre es el peso. Siempre se dibuja el peso, que siempre es vertical hacia abajo, siempre. El peso siempre es vertical hacia abajo. Lo siguiente que hay que hacer es ver si hay que descomponerlo. Este no. Este no hay que descomponerlo, porque hay que descomponer todas las fuerzas que no estén, ni en la dirección del movimiento, ni en la perpendicular. Y el peso está en la perpendicular. Luego no, se descompone. Pero este sí. Este sí porque ni está en la dirección del movimiento, ni está en la perpendicular. Vamos a dibujar esas direcciones que acabo de decir. A ver. La del movimiento. Y la perpendicular. Que yo vea el peso no está en ninguna de esas dos. Así que hay que descomponerlo. ¿Qué era descomponer un vector? Trazar dos cuya suma me de ese. Desde el extremo. Desde el extremo del vector, tengo que hacer un rectángulo. Rectángulo para un paralelogramo. Dos a dos. Rectángulo. Vale. Paralela esta con esta y esa con esa. Y los lados de ese rectángulo son las componentes de ese vector en esos ejes. En los ejes en los que yo he querido descomponer. En este caso, me sale un rectángulo cuando los ejes son perpendiculares, como en este caso. ¿Vale? Si los ejes en los que quiero descomponer un vector no son perpendiculares, pues lógicamente no me sale un rectángulo. ¿Vale? Bueno. Este lo voy a llamar Px y este lo voy a llamar Px. Este ángulo es 45 grados igual que este. 45 grados. Ángulos con lados perpendiculares son iguales. Estas dos líneas son perpendiculares a estas dos. Por lo tanto, son iguales. 45 grados. La normal. A ver. La normal no es vertical. La normal es perpendicular a la superficie de apoyo. Luego la normal irá hacia arriba. Y tiene que medir exactamente lo mismo que Px. Px. Vale. Más cosas. Aquí la normal sí que es vertical porque la normal es siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Tengo que pintar las fuerzas de rozamiento que siempre van en sentido contrario al desplazamiento, al movimiento. Este objeto va hacia la izquierda, pues la fuerza de rozamiento en sentido contrario hacia la derecha. Y por aquí irá subiendo hacia arriba. Luego la fuerza de rozamiento hacia abajo. Fuerza de rozamiento siempre en sentido contrario al movimiento. Bueno, pues a ver. ¿Cómo lo haríamos por energías? Este le llamo punto A, a este le llamo punto B, aquí. Punto A, punto B y a este le llamamos punto C. Por energías diríamos que la energía mecánica en A más el trabajo de las fuerzas no conservativas, que en este caso la que tengo es la de rozamiento. Pues el trabajo que hace la fuerza de rozamiento de A a B, más el trabajo que hace igual, la fuerza de rozamiento de B a C, igual a la energía mecánica en C. La única fuerza no conservativa que aparece en este problema es la fuerza de rozamiento. La normal aquí se me anula con el peso, la normal se me anula con peso y y la otra que me queda, peso x, es conservativa. Así que la que me tengo que centrar es en la de rozamiento. No hay nadie que tire del objeto, por lo tanto no hay ningún trabajo que vaya a ser positivo. Este va a ser negativo y este va a ser negativo. ¿Qué significa? Que la energía con la que parto menos la que pierdo de A a B menos la que pierdo de B a C es igual a la que me queda. Esto hay que entenderlo. Energía de la que parto menos la que pierdo por aquí menos la que pierdo por aquí igual a la que me queda. ¿De qué energía parto? Pues parto de una energía cinética, un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Esa es la energía de la que parto y esto es la incógnita, la velocidad con la que ha de partir para conseguir llegar hasta C, a una altura de 5 metros. ¿Cómo se calcula el trabajo de rozamiento? El trabajo de rozamiento será la fuerza de rozamiento, pero la fuerza de rozamiento de A a B por el desplazamiento, pero el desplazamiento de A a B, que no hemos puesto aquí pero me decía el problema que eran 2 metros, por el coseno de 180. De 180 porque el desplazamiento va desde donde parto hasta donde llego, luego de A a B va hacia la izquierda y la fuerza de rozamiento hacia la derecha, luego 180 grados. Por eso me da negativo, esto es menos 1, negativo. Luego más de B a C, la fuerza de rozamiento de B a C por el desplazamiento de B a C por el coseno de 180. El desplazamiento irá de B a C y la fuerza de rozamiento va hacia abajo. Esto es menos 1, igual, por eso es negativo, igual a la energía que tiene en C. ¿En C qué energía tengo? Pues energía potencial, pero no cinética. ¿Y por qué no? Porque me dicen que con qué velocidad tiene que salir de A para que consiga llegar hasta C. Luego, si a C llegara con velocidad, no sólo llegaría hasta C, sino que saldría disparado. A C tiene que llegar, pero justo, es decir, y pararse. Así que aquí sólo tendré energía potencial, M, G, H. ¿Vale? Bien, pues la fuerza de rozamiento de A a B es mu por N. ¿Vale? Pero la N aquí, de A a B, es lo mismo que M, G. Y la fuerza de rozamiento de B a C es P sub I, que es M, G, por el coseno de 45. Si os dais cuenta, tenemos todo absolutamente menos la velocidad. Alguno me dirá que la masa no se la daba en la masa del objeto. Y no hace falta, porque la masa está en todos los términos, M, M, M y M. Cuando está en todos, pues nada, se anula. Así que puedo dividir toda la ecuación por M, quito la M y no necesito saber su valor. Lo que quiere decir que la velocidad con la que de lanzar cualquier objeto, independientemente de la masa, para que consiga llegar aquí, es la misma. ¿Vale? Ha de salir aquí con la misma velocidad. Da igual que sea un objeto de 3 gramos que un objeto de 3 kilogramos. Es independiente de la ecuación de la masa. ¿Vale? Ya sólo voy sustituyendo un medio de la velocidad. Y aquí el menos 1 lo puedo poner delante. Este menos lo podemos poner aquí. El M me lo daban. M valía en este problema 0,25. M es 0,25. Y repito, la pregunta que me hacen es la velocidad con la que he de partir desde A. ¿Vale? Bueno, pues si M es 0,25, la G sabemos que es 9,8. El desplazamiento de A a B me lo daban 2 metros. La he puesto ahí. Luego, menos, porque este menos 1 lo podemos poner aquí, menos. El M es 0,25, la G es 9,8. El coseno de 45 lo hago con la calculadora, raíz de 2 partido 2, igual a la G es 9,8. Y esta H me la daban 5. ¿Veis que tengo absolutamente todo? Y de ahí puedo despejar primero la velocidad al cuadrado y luego la velocidad. Y esa velocidad me sale 11,5 metros por segundo. Este ejercicio, al revés, es más corto hacerlo por energía que como lo hicimos por dinámica. ¿Vale? Es más sencillo hacerlo así. Pues, ya está. Hemos puesto, sí, el desplazamiento de todo. Hasta aquí este problema. Ahora me gustaría que intentárais vosotros uno que os escribiré yo en el PDF de instrucciones.